Dicho todo esto, presentamos entonces la entrevista que le hace Dante Leguizamón a el intendente de Malvinas, Gastón Mazalai, el nuevo intendente de Malvinas Argentinas en la tarde de ayer, justamente aquí en Río Ceballos. Bueno, intendente, recientemente electo a punto de asumir, pero con una situación en Malvinas complicada, ¿no? Así es, una situación compleja de un gobierno que lleva ya 20 años, va a cumplir el 10 de diciembre donde evidentemente hay cosas que corregir, que por eso en esta elección del 14 de abril el pueblo de Malvinas Argentinas nos acompaña a nosotros para dar lo mejor de nosotros y generar esta Malvinas próspera, productiva y pujante que hemos prometido en campaña y que seguramente lograremos. Dos postales de tu campaña. Primero que saliste de una asamblea popular que rechazaba un proyecto empresarial como el de Monsanto. ¿Cómo es desde ahí llegar al peronismo y ser un candidato del peronismo? Sí, bueno, la verdad que nosotros, desde nuestra postura que hacíamos no a Monsanto, nos oponíamos a la instalación de esa planta y al modelo de trabajo que ofrecía la empresa Malvinas Argentinas, pero ofrecíamos también otras alternativas de trabajo. Creo que una falsa disyuntiva de decir que no a Monsanto significa que no se puede generar otros puestos de trabajo, nosotros proponíamos otras alternativas y que son las que hemos llevado adelante en esta campaña, algunos años después del hecho de lo de Monsanto y que creemos que en Malvinas hay índices que están por debajo de la media provincial, de la media nacional, tenemos mucho trabajo informal, cobertura de salud. Hoy en Malvinas el 70 y pico por ciento de la población de Malvinas no tiene obra social. Entonces creemos que podemos generar fuentes de trabajo genuinas donde no afecte la calidad de vida de los vecinos, donde le pueda mejorar la calidad de vida, no solamente desde obras que pueda hacer el Estado, sino mejorar la calidad de vida en el seno familiar. La última. Malvinas ha sido siempre un espacio marginado del Departamento Colón. ¿Cómo hacer para que la provincia vea ahí que tiene que estar? Sí, por la ubicación geográfica de Malvinas Argentinas dentro del departamento, nosotros quedamos atravesados por dos rutas, que es la ruta nacional 19, hoy Autovía, inaugurada hace poquito, la ruta provincial 88, donde las únicas dos localidades del departamento Colón es Malvinas Argentinas y mi granja. Pero también se ha dado que el crecimiento de Córdoba Capital y el Gran Córdoba ha ido generando una zona metropolitana donde también, si bien Malvinas está dentro del departamento Colón, tampoco lo podemos ver como algo aislado de Córdoba Capital. Entonces, la verdad que nosotros creemos que la solución para este problema es no dejar de trabajar con el departamento, pero obviamente también trabajar las cuestiones en común que tenemos con Córdoba Capital y soluciones que se puedan aplicar a Capital y que también se puedan extender a Malvinas. Muchas gracias. Gracias.